En su visita a Valledupar, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que se abrió un proceso de responsabilidad por irregularidades en la construcción del Parque Casa en el Aire. Sobre el tema de la Casa en el Aire, nosotros hemos realizado el requerimiento al señor alcalde, el señor alcalde se ha comprometido con la Contraloría y la Mesa de Seguimiento, a que esa obra debe estar colocada en funcionamiento más o menos en septiembre de este año, considero que esa importante obra debe ser un referente desde el punto de vista cultural, como inicialmente se concibió, no debe ser un monumento a otra cosa que se termine asociando con circunstancias diferentes a eso, a un homenaje al maestro Escalón, a un homenaje a la cultura vallenata y no un homenaje a la ineficiencia, a la ineficacia y a la falta de planeación. Si bien es cierto, existieron dificultades anteriormente, por ese temor no puede conllevar a que se pierda ese recurso.